Hola y bienvenidos de Reyeso, el día de hoy les traemos el capítulo 116 de One Punch Man, el cual se titula Transformación en monstruos, y es la continuación directa al capítulo 115, en el cual Suiryu se postuló a destrozar a los monstruos para poder infeccionar a la chica de la premiación del torneo. Iniciamos con Suiryu pidiéndoles que se alejen en lo que él se encarga de eliminar a los nuevos monstruos, estos caen rápidamente uno a uno, primero cae Benpazzo, el tipo con el tercer ojo, siendo el más decepcionante de todos, pues no solo cae de un solo golpe, sino que después es utilizado para golpear a Bolten, quien como ya es técnicamente parte de electricidad, Suiryu utiliza Benpazzo como mazo. El último era Hamukishi, quien recibe un golpe de revés extremadamente poderoso dejándole fuera de combate, sin embargo, Shose es una historia completamente diferente, este puede hasta cierto punto igualar la fuerza física de Suiryu, y digo hasta cierto punto, porque requirió de usar un ataque tipo Kamehameha, para poder poner en aprietos a Suiryu, y este en vez de evitarlo, para impresionar a la chica, saca una bola de energía de sus manos, parecida a la Duken de Chun-Li, sin embargo, logra por los pelos rechazarlo, y entrar en contacto directo con Shose, en un estilo de combate parecido a Dragon Ball, en el cual solo se ven los golpes a lo largo del campo de batalla, y una que otra silueta de ambos rivales, sin embargo, en combate cuerpo a cuerpo, Suiryu logra vencerlo al utilizar dos movimientos especiales, Puño del Tigre, Terremoto Vacío, seguido por Puño del Fénix, del Vacío Ascendente, eliminando por completo a Shose, este Gane, le dio el derecho, según Gouketsu, de volver a convertirse en Mousso, debido, a que él tiene un increíble potencial, y al convertirse en Mousso, puede llevar, la vida despreocupada, que él siempre anheló, Suiryu, por un momento consideró la monstruificación, sin embargo, Gouketsu, no contó con lo egocéntrico que es Suiryu, y como adora su físico, por lo cual, rechaza nuevamente su oferta, Suiryu se lanza contra Gouketsu, sin embargo, a pesar de recibir el mismo golpe que utilizó contra Saitama, el puño del vacío del dragón del cielo, este no sufre el más mínimo daño, y es contestado con un puñetazo, que lo planta en el suelo, posiblemente, incapacitándole por el resto de la pelea, y con ello, acaba el capítulo, sin embargo, continuaremos con las teorías, hasta este momento, las teorías del capítulo pasado, no están desechas, debido a que como supusimos, Suiryu, logró vencer a los guerreros convertidos en monstruos, sin embargo, no esperábamos que Chose, le diera una increíble batalla, y, al momento, que quiso ir en contra de Gouketsu, este le hizo ver lo grande que es el mundo, en comparación de fuerzas, así que la teoría de que Gouketsu, lo derrotaría, fue cierta, solamente nos queda ver, si de verdad tomará o no, la célula de monstruo, para volverse más fuerte, o este será retirado del combate, para darle paso a un héroe de clase S, como se ha estado haciendo en otros capítulos, esperamos que Genos, aparezca, y esta vez, logue vencer a su enemigo, sin quedar hecho trizas, y con ello, acaba el video, no olvides darle me gusta, compartir, y si aún no lo has hecho, suscribirte, para que el canal sigue creciendo, gracias, y hasta luego. ¡Gracias!